Noticieros de Radio Lobo presenta. Por la mañana. Por la mañana. Lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. La mañana. Noticias, comentarios, entrevistas, cultura, y deportes. Todo está aquí. Por la mañana. Con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. Una presentación de Bancaol, el banco que nos une. ¿Qué tal? Muy buen día. Les saludamos hoy, que es nada menos que ya veinte de diciembre. Dos mil diecinueve el año. Estamos llegando en estos momentos ya prácticamente a los días de Navidad. Usted sabe ya en la temporada de Nochebuena, Navidad, y demás. Y en once días se nos ve el año. En cinco se nos llega la Navidad y en once se nos ve el año. La verdad, muy rápido este dos mil diecinueve ha terminado. Ya llegaremos al dos mil veinte. Una nueva década que abre, además, también, y con esto la oportunidad de iniciar doblemente el libro, ¿no? Dicen que cada año es un libro nuevo que podemos ir llenando. Ojalá que también una década nueva nos lleve a descubrimientos y triunfos y y este y oportunidades de vida durante los próximos diez años. Si es que estamos aquí los diez años, pero pues vamos a echarle ganas para gastar aquí los diez años, cómo no. Bueno, vamos con más. Y por lo pronto déjeme seguir platicando con usted, con toda la información y comentarios que le tenemos a través del canal sesenta de Convocable, de Lobo ciento seis punto uno en la radio, de Lobo TV punto com, en Lobo ciento seis punto com, la aplicación de Android y Apple llamada El Lobo Stream. También estamos en este en Facebook, en Facebook Live en este momento, en el Lobo ciento seis punto uno, déjeme, le doy compartir. Ayer tuvimos un asunto ahí con el Facebook medio raro que tuvimos que compartir el otro, ya nos están tratando de explicar qué pasó, es algo bastante complicado de explicar, pareciera ser de manera fácil, este y no tiene tanto que ver con nosotros y otros dicen que sí, bueno, los expertos están ahí echándole la tecnología, pero ya tenemos este compartido el de el de el de Lobo TV, porque también estamos en Lobo TV, estamos en las dos, tanto en el Lobo ciento seis punto uno, como en Lobo TV Chihuahua. Bueno, ahí nos deja quejas, dudas, sugerencias, y comentarios en el Facebook, y nos puede poner caritas, compartirlo, comparte el video, entre más lo comparta mejor, para que muchas personas lo vean y platiquen de con nosotros de las noticias que se están generando. Y por supuesto, también sus mensajes, quejas, dudas, sugerencias, videos, fotografías, grabaciones, en el WhatsApp seis catorce ciento seis uno cero siete cuatro. Seis catorce ciento seis uno cero setenta y cuatro, ese es el WhatsApp de Lobo ciento seis punto uno. Ahí recibo todos sus comentarios, también en YouTube, ahí son de comentarios, si los deja, también los podemos retomar, nada más que YouTube está como de grabación permanente y respaldo, pero también en YouTube se pueden ver todos los programas, por lo menos de los últimos meses. Así es que con todos estos canales para informarle, vamos a las noticias más importantes que se están generando. Aprueban prohibir a policías viales, retener licencias, placas, o tarjetas, incluso vehículos a personas que ven en estado de ebriedad, si hay otro conductor que puede manejar. Ahorita le platico. Aprueban presupuesto para el municipio de Chihuahua, será de tres mil setecientos setenta y ocho millones de pesos. Otro proceso para Otto Valles, resulta ser que está acusado de un delito más. Y obtiene con Alepco Temo, premio nacional de deportes. Estas y muchas notas más, por la mañana. Lo más relevante. Lo más relevante. Lo más comentado. Las noticias por la mañana. Bueno, aquí le voy con la información más relevante y nueva que se está generando en este momento en el estado. Ayer en Ciudad Cotemoc, durante la mañana, bueno, no, es esta madrugada, es esta mañana madrugada, o sea, hace unas dos horas aproximadamente, se presentó una balacera, lo que trae como consecuencia el saldo de un policía sin vida y tres más heridos. Pareciera ser que fue una emboscada la mañana de este viernes en el fraccionamiento de la Ciudadela en contra de elementos policíacos. De acuerdo con lo que nos han pues platicado las personas ahí en Cuauhtémoc de nuestras estaciones que están en coordinación con nosotros, la agresión fue directa en contra de los agentes y se dio con armas de grueso calibre, le digo, a manera de emboscada. Se informó que un elemento de policía quedó sin vida, tres más presentaron lesiones con proyectiles de arma de fuego que fueron trasladados a hospitales, hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de los policías que resultaron heridos, sin embargo, se sabe que uno de ellos parece que estaba grave. La zona en la que ocurrió la balacera fue custodiada por autoridades e inmediatamente se inició con un operativo para tratar de detener a presuntos implicados en estos hechos tan lamentables que ocurrieron en Cuauhtémoc. Como ayer le decíamos, Cuauhtémoc en promedio es la segunda ciudad más violenta del estado después de Juárez, con sus ciento veinte muertes ya con esta en lo que va del año, en una población que no es ni con mucho, ¿Verdad? Pues ni siquiera la cuarta parte de lo que es Ciudad Juárez y de cualquier manera tiene pues más de la cuarta parte o aproximadamente la quinta parte de las personas que han sido este atacadas en Juárez. Así es que es la segunda ciudad en promedio con más criminalidad Cuauhtémoc. Bueno, vamos con más noticias de otro tipo después de esto que es de último momento. Regidores locales aprobaron con catorce votos a favor y cinco en contra el presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil veinte que ejercerá el municipio de Chihuahua para el año fiscal dos mil veinte el cual se desasciende a tres mil setecientos setenta y ocho millones trescientos treinta y un mil noventa y cuatro pesos de los ciento cincuenta millones de estos ciento cincuenta millones corresponden a un crédito puente que se ejercerá para obra pública, principalmente una partida que se destinará al mantenimiento de calles y el fortalecimiento de problemas sociales. Este crédito es crédito puente por lo cual se tiene que pagar dentro del predio del mismo presupuesto. El dictamen fue presentado ante el pleno por el cabildo por la comisión de hacienda, planeación e inversión para el desarrollo socioeconómico que preside Carlos Orozco Chacón. Finalmente salió avante y se aprobó por amplia mayoría. Morena no votó a favor, pero bueno, la administración pública municipal ya tiene presupuesto para el próximo año, falta la aprobación del congreso. Y este presupuesto que se dio a conocer, la alcaldesa enumeró las prioridades que tendrá incluidas dentro de el presupuesto. Primero, seguridad pública, después, obra pública, tercero, recarpeteo de calles y bacheo. La presidenta municipal, Maru Campos, expuso que priorizarán en primer lugar la seguridad pública dentro del presupuesto municipal con ochocientos cuarenta millones de pesos, lo que representa el treinta y cinco por ciento del total, pero aseguró que un monto total para seguridad es mayor ya que existen otras dependencias que coayudan a esta última. También la obra pública para generar empleos y servicios y el recarpeteo de la ciudad en las principales calles. Aquí el problema es que no se pueden recarpetear todas, pero sí las principales. Esto es lo que mencionó la alcaldesa. Ayer este platiqué con ella un poquito, este estaba contenta porque ya había presupuesto, estaba también en una onda de decir, bueno, vamos para adelante el próximo año, aquí nadie se mueve, vamos a seguir con el barco de la ciudad hacia adelante, y que Chihuahua siga destacando en algunos rubros como él ha estado haciendo, y en los que hay oportunidad de crecer, pues crecemos. Eso es lo que nos comentó ayer, ojalá, ojalá que para allá vaya la ciudad, y que de verdad este presupuesto sirva para para esto. Setenta millones de pesos es lo que ejercerá el municipio del próximo año en el desarrollo rural, así lo aseveró Armando Gutiérrez. De este monto, veinticuatro millones serán destinados para obra pública aplicadas a estas zonas, y sesenta y cinco comunidades rurales que tienen dentro de el municipio. Aquí está Armando Gutiérrez, hablando de esto, del presupuesto en el campo. Pues el principal reto de año con año es que hacer fuerte el presupuesto, la verdad, y que nos alcance para cada una de las necesidades que plantean los habitantes de la zona rural. Nosotros dentro de la dependencia somos una dependencia que tenemos un contacto muy directo con la gente de la zona rural. Entonces, nos plantean los presidentes seccionales una solicitud de obra, pero a la vez también la gente va y nos visita y nos plantea a veces, o nos hace cuestionamientos de qué obra o qué proyecto es tan prioritario, qué es más prioritario en sí. Entonces, eso es nuestro reto, definir bien en qué vamos a gastar el recurso, porque a fin de cuentas el recurso de ellos y queremos que ellos se sientan a gusto, se sientan contentos y con la confianza de que el recurso, los impuestos que ellos aportan, pues están ejerciendo bien. Muy bien, ahí está lo que dice Armando Gutiérrez de su presupuesto. Bueno, ayer también habló Fernando Mesta, que es el secretario de gobierno del gobierno estatal, y habló sobre la iniciativa que se presentó ante el Congreso, el gobierno estatal, donde dotará autonomía constitucional a la fiscalía anticorrupción, con lo que también se prevé que la actual fiscalía especializada en materia, en la materia, la actual fiscal, que es Gema Chávez Durán, continúa en el cargo, pero ya con la independencia. Es muy importante que finalmente le creamos al gobierno que estas áreas que se hacen anticorrupción tienen de alguna manera incidencia en investigaciones que verdaderamente van a trabajar por nosotros, porque se ha dado una especie de contubernio durante mucho tiempo entre los órganos que les corresponde investigar y los gobiernos o los funcionarios que hacen mal su trabajo. Es decir, durante mucho tiempo se nos ha dicho, la Secretaría de la Función Pública castigó a diez empleados, pero los empleados buenos, los funcionarios fuertes, los encargados realmente de las áreas, rara vez reciben algún castigo, aunque haya sospechas de que de que tienen o una mala conducta o un mal manejo de los recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que aquí darle la libertad a la fiscalía, físico, digo, económicamente, es importante, pero también es importante darle una solidez a través de acciones que realmente nos diga, estoy investigando a tal funcionario, a un secretario, porque hay un problema en su secretaría, estoy investigando a un director de un área porque hay un problema en su en su dependencia, ojalá que se dé para que finalmente tengamos esa claridad y esa transparencia en las investigaciones y nos lleve a pensar que verdaderamente se está actuando en contra de la corrupción, es difícil porque la percepción ciudadana es que se hace poco en contra de la corrupción. Aquí está Fernando Més está hablando de la independencia de este órgano, Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción. Estamos, mira, estamos, como ustedes saben, la fiscal actual fue elegida precisamente con todo un proceso, con el Congreso, con Ternas, etcétera. Entonces, inicialmente estamos proponiendo dentro de los transitorios que que Gema, Paso Chávez pase de ser de una fiscal especial de la corrupción a ser la primera fiscal autónoma de del Estado. Pero el procedimiento que siguió para para ser fiscal especial de anticorrupción fue un procedimiento en el que participó todo un proceso, no fue una designación del gobernador. Y bueno, ya nada más para finalizar con el tema de Fernando Mesta, que ayer habló a los periodistas, fue cuestionado sobre la ley de transporte, dijo todavía no, está en estudio, está en seguir trabajando y también hay una ley que se está proyectando a nivel federal y queremos que se empaten porque luego ya ve lo que les pasó con los Bowie, que sí, que no tenían permiso. Aquí está lo que dice el secretario general de gobierno. No, no estamos esperando esos tiempos, estamos, esta ley que estamos promoviendo y que estamos elaborando y trabajando y que estamos trabajando de la mano dos entes, principalmente, uno, bueno, la dirección de transporte que es la que conoce del tema, la Secretaría General de Gobierno, que es de donde nace el proyecto, y la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque la, como ya lo hemos afirmado, parte del propósito de esa, de, en esa ley, parte de los, de los cambios propuestos. Ahí está, pues, vamos a mensajes y volvemos, 614-106-1074 y en Facebook Live, ahí está la oportunidad de que usted nos contacte y nos envíe sus quejas, dudas, sugerencias, lo que usted desee. Regresamos, no se va y estamos por la mañana. Ahora es momento del clima, es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua, el clima por la mañana. Una presentación de ECOGAS, el gas natural. El día de hoy, el frente número 23 se estudiará como estacionario sobre el mar Caribe. La masa de aire frío que impulsó el sistema frontal generará temperaturas a menos 5 grados centígrados en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango. Así como heladas en la mesa del norte, mesa central y en la sierra madre oriental. Además de vento del norte con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas mayores a los 50 en la costa oriental de la península de Yucatán. Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Yucatán. Para nuestro estado, cielo medio nublado, ambiente muy frío y heladas matutinas en sierras de la región. Bancos de niebla y viento y dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Los detalles de las temperaturas de hoy gracias a Ecogas, el gas natural. Chihuahua, máxima 15, mínima menos 1. Juárez, máxima 13, mínima menos 2. Guerrero, máxima 14, mínima menos 5. Jiménez, máxima 18, mínima menos 2. Ojinaga, máxima 18, mínima menos 1. Huachochi, máxima 14, mínima menos 3. Madera, máxima 14, mínima menos 5. Informo para Sistema Radiólogo, Ayamaito Olivas. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima, por la mañana. Una presentación de Ecogas, el gas natural. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Sin Mariana no hay mañana. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Aquí en XFM 100.9. Departamentos, misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del auditorio municipal. Departamentos, misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5, FM Globo 97.7, Ojinaga, XFM 100.9, El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Cuando de impreso se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos profesionales, la imprenta que piensa en ti. ¿Qué tal amigos? Reciban el saludo cordial, amable de su amigo César de la Rosa Sotelo. Quiero desearles en estas fechas tan especiales, las fiestas decembrinas, pero más, todavía de mayor importancia, con motivo de la Navidad, el Año Nuevo, la Bienaventuranza y todos los bienes que ustedes conocen y los que están esperando desde hace tiempo y no llegan, pero llegarán, tengan la plena seguridad. Son los deseos de su servidor y naturalmente de Lobo TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana Aquí por la mañana Armando Ok Es que luego yo tengo que coordinar mis invitados Y luego aprenderme los nombres Porque soy muy bueno para cambiar nombres al aire Y eso es lo que está pasando Pero déjenme les saludo Y ahorita saludamos a nuestro invitado el día de hoy Que me parece muy interesante Porque viene de una área que Seguirán manejando borrachos Dice aquí cuando los Por la nueva ley Ahorita lo platicamos, quedamos pendientes con ese tema ¿Qué fue lo que se aprobó ayer en el Congreso? Se aprobó que el El agente de vialidad O el policía vial Cuando llegue con usted No le pida ningún documento O sea, los puede pedir para verlos todos Pero no se lo puede llevar ninguno O sea, le puede decir Me da su seguro, me da su tarjeta de circulación Me da su licencia Ok, lo revise y se los tiene que regresar forzosamente Eso es lo primero que se aprobó Y lo segundo que se aprobó Es que si en el vehículo Viene alguien Que No Este tomado Puede Llevarse el vehículo O sea, puede decirle Usted se va detenido Pero su vehículo se lo puede llevar la otra persona Pues es un asunto ahí Vea, relativamente Este Que puede ayudar un poco Este Eso es lo que se aprobó ayer en el Congreso Saludos, José Luis Sí, ya estamos en Frente Frío Y hoy es Viernes Clásicos Obviamente, José Luis Un saludo para ti Y para toda la gente que nos está siguiendo También Este Nos puede seguir los comentarios En Comentaron Comentaron hace rato Que en el 2020 Inicia la década De Es un error Inicia el 2021 Sí, finaliza la anterior Lo que pasa Es que el primer día de Ya vamos rumbo allá No se se entienda O sea No 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 Ahorita, por ejemplo Están saliendo Que el artista de la década Que la película de la década Etcétera Precisamente por eso Si sí entiendo Lo de la matemática No se preocupe Este Aquí está Este Cuando termina una década Y cuando empieza Pues sí Empezó el primer día Del 2011 Me están tratando de decir Este pues sí Tiene razón en eso Lo que pasa es que ya numéricamente Ya vemos el 2 Y a veces lo brincamos Es como cuando el 2000 Que si era el 2000 El último O el nuevo milenio Etcétera ¿No? Bueno Vamos a entrevistar Al nuevo ¿Es director el cargo? O es Coordinador Estatal del Inegi Y me da mucho gusto Entrevistarlo Porque además de que Él conoce aquí Chihuahua Nos tiene muchas cifras Y nos tiene información Con respecto al estado Que es muy fácil Y que yo quisiera Que también Ahorita hablemos Hacia el final De la entrevista De cómo acceder A toda esta información Porque el Inegi Nos tiene una serie De informaciones Que no solamente es La población El lugar Y todo esto Territorio No, sino Actividad comercial Tendencias Estadísticas Muchas cosas Lo vamos a platicar Por la mañana En la entrevista Adelante El nombre del coordinador Es Carlos Armando Uc Ingeniero Carlos Armando Uc Que está el día de hoy Con nosotros Y lo que le digo Después yo me equivoco Con los nombres Y ando ahí cometiendo errores Pero primero que nada Les saludo Ingeniero ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Platicando un poquito Viene usted a Chihuahua Aunque ya había estado aquí También ¿También estaba en Inegi? ¿Cuándo estuvo aquí en Chihuahua? Sí, aquí en Inegi En Chihuahua 22 años ya 22 años ya Y luego fue a Durango Allá era también El coordinador en Durango Así es Y ahora regresa a Chihuahua Y ahora regreso a Chihuahua Pues qué bueno Porque ya está Regreso en casa Pero ahora ¿Y desde aquí? Mi alma es Chihuahua Ok Con eso nos quedamos Aunque nació en Chiapas O Chihuahua No sé de dónde nació Pero bueno De aquí de Chihuahua Ahora Vamos a hablar un poquito Porque ahorita Estamos terminando Con un proyecto De los que ustedes tienen Y como esta información Hay mucha dentro de la Inegi Realizan encuestas Realizan trabajos de sondeo Y todo esto Pero también realizan censos Que eso ya es Ir de uno por uno A buscar Tanto los negocios Las casas y demás En este caso Estamos terminando Se está terminando El censo económico ¿No? De este año ¿Cada cuándo se hace este censo? Es correcto Estamos terminando Las actividades Del censo económico 2019 Este se hace cada 5 años Ok En los múltiplos de 5 Ok A partir de entonces Va a volver al 2024 Se vuelve a hacer Perdónenlo No es en los múltiplos de 5 Es cada 5 años En los años terminados 4 y 9 4 y 9 Entonces 2024 Volvería a tocar 2024 se vuelve a hacer El censo económico Y aquí se va A todos los negocios A preguntarle Sobre su actividad Sobre sus ventas Sobre muchísima información Se obtiene a través De este censo ¿No? Si obtenemos Bastante información Bueno El operativo Se divide en varias partes Una Hacemos un recorrido Exhaustivo Por todas las ciudades O sea Las localidades urbanas Todas las manzanas Todos los inmuebles Tocamos saber Si tienen algún tipo De actividad comercial Pero también hay grupos Específicos Como el de construcción El de transportes El de pesca El de minería El de manufacturas El de los establecimientos Grandes Los atendemos De una manera Separada Porque son los que Aportan mayores ingresos Para Para el país Y tenemos grupos Especiales Que los atienden Aquí hay que decir También que toda esta Información Se obtiene Y sirve Obviamente Para referencia De las políticas Gubernamentales También para saber Cómo le hacemos Y qué apoyamos Y cómo lo apoyamos Pero también La población Lo puede tomar Para investigaciones Para cambiar Incluso dentro De una empresa Giros Para ampliar Para decir Ah bueno Pues aquí no hay Este tipo de negocios O sea Hay mucha información Que se puede obtener A través de este texto Si tienes una idea Bastante clara De los censo económicos Es muy consultada No nada más Por el gobierno También por las empresas Que pretenden Instalar alguna empresa Por ejemplo Y quieren saber Qué tipo de negocios Hay en una ciudad O en un sector De la ciudad Quién es la competencia O quiénes pueden ser Sus proveedores Y qué tan grandes son Claro Luego medimos Las empresas Por tamaño Según la cantidad De personal ocupado Ok Este una Una empresa Por cierto La mayor cantidad De establecimientos En el estado Y en el país Son los menores Que tienen menos De 10 personas Ocupadas En la mayor cantidad De negocios La mayor cantidad Pero también son los Que generan menos ingresos El otro Menos del 10% Genera la mayor cantidad De los De los ingresos Sí porque son Empresas muy grandes Son empresas muy grandes Los que le llamamos Las maquiladoras Este Son las que generan Más empleos Y más ingresos Claro Ahora Esta información Que se tiene Hasta qué tan Desmenuzada está Por así decirlo O sea Porque una cosa Es como se compila Y otra cosa Es como se presenta Imagino que cuando se presenta Se presenta todo detalle ¿No? Bueno No todos los detalles Hay confidencialidad De la información Se preserva La confidencialidad De los datos personales No se divulgan Nunca Nunca de manera Individualizada Los datos Que se consideran Confidenciales Los que son públicos Pero sí ¿Cuáles son públicos? Por ejemplo El nombre La razón social Eso sí se publica En el que llamamos Directorio nacional El de NUE Sí El de NUE Ahí sí se publican Algunos datos Pero son públicos Están a la vista De todos Claro Pero la información Sí va por menorizada En cuanto a decir Hay tantas empresas Tanta gente trabajando Ah, sí, por supuesto Este Manejan un capital De tanto en general O sea Sin decir Si dividir por empresa Todo eso sí, ¿no? Eh, no Los ingresos por empresa No Ni tampoco Las cantidades de dinero No van a estar No, no, no Eso de ninguna manera Se publica De manera individualizada Ok Se publican de manera Agrupada Agrupada Ok, tal sector Aporta tanto Exactamente Exactamente Por ciudad Por sector de actividad Eh, sí se publica La cantidad Ah, eso es interesante Porque también Como tú decías Puede ser para las ciudades Puede ser para una parte De un estado O sea Exacto Tú puedes consultarlo Este regionalmente O estatal O nacional, ¿no? Sí, sabes que tenemos Hoy está muy en boga Los sistemas de información geográfica Ajá Y nosotros tenemos Algunos sistemas En los que pueden consultar De forma Una consulta Eh, geográfica Le podríamos llamar Decir, bueno Por ejemplo En Ciudad Juárez En Chihuahua En Parral Eh, qué tipo de establecimientos hay Eh, cuál es el giro La actividad económica Y Y lo Lo pueden generar Qué interesante Lo pueden consultar ¿Y dónde lo pueden consultar? Ah En internet En www.inegi.org.mx Por cierto, la información es de libre acceso Es gratuita Eh, no tiene ningún costo Eh, y cualquier persona puede acceder a ello Yo le quiero decir algo Generalmente cuando hacemos este tipo de entrevistas Dice uno, bueno, ¿y para qué? Si usted está pensando por un negocio La parte ideal de la planeación del negocio Incluye, sobre todo Una exhaustiva investigación de esta información ¿Por qué? Porque generalmente los dos años primeros de una empresa Son más complicados Por muchas cosas Por su desarrollo económico Porque no hay a veces el capital Porque no tenemos tanto para invertirle, etc Pero si a esto le unamos Una dificultad de un lugar mal planeado De una zona en donde ya hay muchos negocios De la mismo ramo en competencia De un lugar de difícil acceso O sea, si no planeamos exactamente dónde va a estar Y con qué nos vamos a enfrentar en el entorno Es más sencillo aún O será más difícil pues para el negocio Sobrevivir a estos años críticos Que son los primeros Entonces, si usted está planeando en un negocio Si usted está planeando poner una pequeña empresa Entrele ahí a los censos Vea todo lo que está en su rama O en la zona en donde va a estar establecerse Y ya ahí va a tomar una mucho mejor decisión Más informada Para eso es el INEGI Precisamente para proporcionar esas herramientas No sólo para investigar en la escuela Esa es otra parte distinta Bueno Perdón, en este sentido tenemos muchos usuarios Ah, qué bueno Que acuden a las oficinas Que acuden a las oficinas Como dices tú Bueno, pues es que yo quiero poner una farmacia ¿Verdad? O a veces familiares Pero también empresas muy grandes Acuden al INEGI Por ejemplo, para establecer sus rutas de distribución Saber dónde están los potenciales clientes A los que van a ir a visitar Y nosotros tenemos un equipo de colaboradores especialistas En los temas Que pueden asesorar a cualquier persona A cualquier empresa A cualquier institución de gobierno De manera gratuita Para que puedan consultar la información Mira, qué bien Entonces ahí está Ya lo sabe Acuda al INEGI Este ¿Qué le parece un mensaje Si lo hablamos del censo de población que ya viene? Muy bien Ese ya viene ahora para el 2020 Es un censo que es muy especial Lo vamos a seguir tratando en el programa Seguramente en enero, marzo Vamos a tener aquí invitados Porque en marzo del próximo año Es el censo general de población Regresamos, no sabe Estamos por la mañana Platicando con el coordinador estatal del INEGI en Chihuahua Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua De lunes a viernes a las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura en el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes a las 3 de la tarde Por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Persico y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Najera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Lobo Noticias También los sábados En Lobo TV Contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana Además Tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno Los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Land, ambientes que fascinan Oye, qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente muy agradable Muy a gusto Los muebles, la decoración Todo está en armonía Habita, decora, inspira Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres Local 32B Que estas fiestas estén llenas de amor y armonía Que estemos juntos en familia, disfrutándonos unos a otros Y sea la mejor temporada del año Les agradecemos tenernos en su preferencia A noticiarios de Sistema Radio Lobo Y por supuesto esperamos que el próximo 2020 Estemos todos juntos de nueva cuenta Aquí en Lobo TV Donde les deseamos una muy feliz Navidad Y próspero año nuevo ¡Gracias! 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 Seguimos platicando con el ingeniero Carlos Uck Que es el encargado del INEGI El titular de esta dependencia aquí en Chihuahua Coordinador de su puesto exactamente Que nos está hablando sobre los censos Bueno, los censos económicos los podemos consultar ahí Y esos ya están realizados Ya está toda la información Ya está totalmente desmenuzada ¿Hay alguna presentación posterior o ya se presentó todo? El día 10 de diciembre se presentaron los resultados O como uno le llamamos Pero ya los resultados definitivos se publicarán En el próximo año Sí, porque es lo que le iba a decir Porque falta pues mucho de esto que le decimos Regionalizar, hacer por áreas, etcétera Y presentar ya toda la información A mí se me hace que tú fuiste director del INEGI También te la sabes muy bien Me cree que no De repente porque no está aquí con mucho tiempo Pero no A ver, bueno, pero ahora La parte de el censo de población Que este es cada 10 años Este es cada 10 años Y ya viene, pues digo, este sí Con la década Con la década Aunque ya nos dijeron que no inicia la década Pero con el año cero O sea, todos los años que terminen en cero Hay que hacer censo Hay que hacer censo de población Así es Ok, entonces ahora ¿Cuándo es y cómo es este asunto? Mira, el censo de población Se realiza en todos los años terminados en cero Inicie la década o esté terminando Como sea Claro En los años terminados en cero Se vienen realizando censos Desde 1910 Cada 10 años Realizamos una encuesta intercensal También en el 2015 O sea, la mitad Y un conte de población y vivienda Que fue un conte y aún nada más En el 2005 Porque luego cada 10 años dicen Híjole, pues me estás dando datos de 2010 Entonces hacemos un intermedio en 2015 Pero fue una encuesta Ok Así como para que el tramo no esté tan largo El censo tiene por objetivo Captar las características de todas las viviendas Todas, absolutamente todas las viviendas Que existan en nuestra entidad y en el país Y los residentes que en ella habitan Los residentes habituales Y las características de ellos Entonces es una tarea realmente titánica El censo se va a realizar del 2 de marzo Del 2 al 27 de marzo del 2020 Este es el recorrido exhaustivo Sin embargo, pues sí decir que estamos trabajando Desde el mes de mayo Y terminaremos el total de las actividades En el mes de junio del 2020 Claro O sea, no es nada más un mes Tenemos algunas actividades en las que verificamos La calidad de la información Es decir, hay gente que vuelve a las viviendas Y decir, a ver Aquí dijeron que vivían 4 personas Este, y se dedicaban a esto Y se levantó otra vez el cuestionario Y pres para verificar Ok Verificar que Lo normal es que vayan una vez Que llenen su cuestionario Y que Pero pueden ir verificadores también a revisar Exactamente Oiga, vinieron aquí a censar su vivienda Sí, 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 vinieron Y levantan otra vez el cuestionario Y se revisa la congruencia de la información También la cobertura Por supuesto Que no nos haya faltado Ni una sola vivienda Ahí les encargamos a los señores Que tienen sus fraccionamientos cerrados Sus edificios de departamentos Y todo esto Les van a tocar Ábranles Y al policía de la entrada Al guardia Díganle Déjenlos pasar Porque va a ser un asunto En algunos Que son nuevas cosas Con las que se van a enfrentar O sea Hace 10 años A lo mejor no había tantas De estas situaciones ¿No? Sí Ya tenemos un directorio De los fraccionamientos cerrados Y la estrategia Es que iremos con los presidentes De los comités de vecinos Para explicarles Tenemos distintas estrategias Para este tipo de fraccionamientos O condominios ¿Sabes? Hay aquí en Chihuahua Hay varios edificios En condominio Con los administradores Para que nos permitan el acceso Es muy importante No nada más Para la población Para todo el país Que nos den el acceso A las viviendas Muy bien Este ingeniero Lo vamos a invitar más adelante El mes que entra En enero o febrero Para ya platicar De esto Ya nos pueden ampliar Un poquito Cómo va a ser el cuestionario Qué tan largo Y ya platicamos Cómo es un poquito El proceso de la entrevista Para que la gente Se va preparando Y por otro lado También ya detallado Cómo inician Cuando inician Y todo esto Para platicarlo Con la población Y que Pues ahora sí Irle aprendiendo al tema Y que vayan estando preparados Para participar En marzo del próximo año ¿No? En marzo del próximo año Este sí Por supuesto que sí Te voy a agradecer Pero sí También decirle A toda la gente No es el único proyecto Que el INEGI Hace en las viviendas En este año Realizamos alrededor De 25 proyectos Distintos Proyectos estadísticos En las viviendas Porque luego nos dicen No, pues el censo Viene hasta en marzo ¿Por qué vienes en diciembre A buscarme a mi casa? Constantemente Estamos visitando Las viviendas Para solicitarles Distinto tipo de información Sí, qué tipo de vivienda Qué tipo de construcción Tiene la vivienda Si crecen o no Las colonias Los desarrollos poblacionales Todo eso Yo sé que Hay Si usted se mete Una Este Saltito Le da a la página Del INEGI Ahí se va a dar cuenta Que tiene que haber Mucho trabajo Detrás de investigación Para toda la información Que tienen ahí ¿No? Entonces pedirles A tus radioescuchas Que atiendan Al personal del INEGI Pero que también Verifiquen la identidad De la gente Que está tocando su puerta Nuestro personal Tiene la indicación Por obligación De identificarse plenamente Ante cualquier persona Que se lo cuestione Se debe identificar Con una credencial Que tiene su fotografía Tiene su nombre Tiene un número de empleado Lleva un chaleco Debidamente identificado Con los rótulos Los logotipos de INEGI Hay un número 800 Tanto en el chaleco En la mochila En el sombrero En la credencial A donde pueden hablar Y corroborar Y decirle Oye aquí está Carlos Zuc Dice que es empleado De INEGI Y viene a levantar Esta información Y en ese número Del teléfono Les pueden confirmar Si es o no Un empleado del INEGI Primero la fotografía Claro También pueden ingresar Al sitio Censo 2020.mx Ahí hay un link Que dice Conoce a tu entrevistador Con los datos Que vienen En la credencial Pueden ingresar Y les aparece La fotografía De la persona Que lo debe estar visitando Pues ya más claridad Y no Digo Y en estos tiempos Se agradece Que el INEGI Se ponga a trabajar En esta parte De identificar Su personal Para que haya la confianza De darle información Y de recibirlo en casa Y pues pedirles A toda la población Que reciba A nuestros colaboradores Sensores Entrevistadores Y les proporcionen La información Muchas gracias Ingeniero Le agradezco mucho Su visita Y aquí lo estamos invitando Para seguir platicando De esto Muchas gracias Jonathan Muy amable Hasta luego El ingeniero Carlos Que es el encargado De esta área Le decía Que ya se aprobó La ley En la cual usted No podrá O no tendrá Que entregar Ni la tarjeta De circulación Ni la licencia Ni nada de esto Y además también Los vehículos Que sean detenidos Por cuestión de alcohol Si hay otro Que puede manejar El vehículo Se puede llevar el carro Aunque si se va detenido El que iba manejando Bajo el influjo del alcohol Y ya tiene que pagar La multa y todo Allá en tránsito Mire Así lo dijo La diputada Georgina Bujanda Que es la presidenta De la comisión de seguridad Aquí está Para mencionar Que la iniciativa Se desarrolle Alrededor de los siguientes Ecos temáticos El primero La utilización De videocámaras Portátil Como una obligación De portarles Todo fomento A medida De un impacto Para los elementos De realidad En casa Segundo Equipetar presupuesto Tercero No retención De documentos Para que las Oficiales de realidad Ya no no tengan documentos Sino que solamente Deban Responsitar Esta situación Cuarto No retención De vehículo Para cuando Las personas Que sean Tracionadas Por la mujer De estado De debilidad Y si se encuentra Acompañada De una persona Con la que Pueden manejar Esta Pueda Que va a ser Vehículo Quinto Semáforo Luz Ahí está Pues Eso es lo que Se aprobó Ayer Por parte Del congreso Es un asunto Que se tendrá Que revisar Todavía Se tendrá Que publicar Y tendrán Que ver Exactamente Cómo será La aplicación De esto Vamos a mensajes Al regreso De esto El comentario Del licenciado Ernesto Avilés Y también Ray Ramírez Y los deportes Por la mañana Volvemos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Las posadas Se celebran Nueve días Antes del 24 de diciembre Esta costumbre Significa El peregrinar De María y José Cuando finalmente Son recibidos Para preparar El nacimiento De Jesús Los anfitriones Representan A los hosteleros Y los invitados A la posada Representan A los peregrinos Quienes piden posada Con un cántico Otra De las celebraciones Navideñas Que une A chicos y grandes En estas fiestas Los santos peregrinos Representados En figuras De barro Y en ocasiones Personas vestidas Como María y José Van al frente Son cargados Por los dueños De la casa A donde han acudido Los invitados Para la procesión Los invitados Deben formar Una fila Y cantar Los párrafos Del cántico Tradicional Posteriormente Los asistentes Se dividen En dos grupos El primero Pedirá posada Fuera de la casa Y el segundo Se colocará Dentro de ella Para responder A los cantos Y dar posada Al terminar El acto religioso Se procede A la celebración Festiva La piñata Los dulces Las luces De bengala Los silbatos Y los ponches Son parte De una tradición Mexicana Que nunca Pasará de moda Bienvenidos a Canseco Online Un concepto De excelencia personal Por Lobo TV De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté Mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Ponte EXA Usted Amante del deporte Escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas Con daños En cartílagos Asociados Con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua Número 1 Hit Music Station El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Tu conferencia Será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de negocios Vector Cuenta con Sala de capacitación Equipada con Pizarra electrónica Y una amplia Sala de juntas Renta por hora O por días Informes Al 433-3003 Centro de negocios Vector Consulta la página web CDNVector.com XFM presenta Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Les habla su amigo César Lozano Y los invito A que escuchen Mi programa Por el placer de vivir A través de Hexa Chihuahua En el 100.9 Los espero Escúchalo todos Los domingos A las 11 de la mañana Lunes, martes Y miércoles A las 9 de la noche Aquí en XFM 100.9 El 9 de la noche XFM Y el 20 de la noche Y el 20 de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 mires adelante Deportes por la mañana Ruteando el Caribe Riviera Maya presenta Deportes Gracias Jonathan, amigos, muy buenos días Bueno, quedaron definidos los ganadores del premio Teporaca de la edición dos mil diecinueve que se entregará el próximo dieciséis de enero, destacando que son diecinueve deportistas que pertenecen a la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre ellos Diego Borjas en básquetbol Daniela Martínez en deporte adaptado así como Miguel Anchondo en tiro con arco además Rodrigo Montoya, el raquetbolista medallista en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y la tenista Verónica Ruiz, ellos dos están en la final por el Teporaca de Oro que se entregará de parte del municipio en sesión solemne de Cabildo el próximo dieciséis de enero del dos mil veinte, en lo que se refiere el premio Teporaca en información de la liga estatal de desarrollo de la liga nacional Felipe Sánchez será el nuevo entrenador de los vaqueros de Sausillo para la temporada dos mil veinte se hizo la presentación de Felipe Sánchez que viene a dirigir al equipo de los vaqueros que terminó muy mal la temporada anterior en información de la liga de béisbol Joel Sosa Arana no termina el equipo de los venados de manera de presentar jugadores ahora es el pitcher zurdo José Joel Sosa Arana que viene de los generales de Durango para incorporarse a los venados de madera para la temporada dos mil veinte en información del fútbol americano y noticias del primer mundo el receptor abierto de los Santos de Nueva Orleans Michael Thomas decidió regalarle a cada uno de sus compañeros de los Santos un par de tenis Air Jordan número once edición que se están que se volvieron a fabricar y que bueno pues son carísimos y a cada compañero le regaló un par de tenis de estos Air Jordan fue mostrando su agradecimiento porque está en una de sus grandes campañas Michael Thomas con el equipo de los Santos de Nueva Orleans hasta aquí los deportes buen fin de semana gracias Ray bueno pues el fin de semana está muy de americano porque va a haber sábado y domingo partidos tres el sábado los demás el domingo Dios guardelor algunos de ellos son definitorios dicen los que saben de las cosas así es que habrá que verlos ya sabe fútbol americano todo el domingo y todo el sábado señora si su esposo es amante de fútbol americano que bueno porque nada más tiene deporte cuatro meses al año ya los otros no puede más porque pues no hay más que hacer entonces pero así es que déjelo que este fin de semana vea mucho fútbol sábado y domingo bueno gracias por habernos escuchado y visto lo espero el próximo lunes tenga buen fin de semana yo sé que hay muchas posadas yo sé que hay que divertirse mucho pero también cuídese y por favor hágalo pensando en que siempre hay alguien del otro lado que lo esté esperando hasta el lunes excelente fin de semana gracias noticieros de radiologo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados por la mañana lunes a viernes a las 8 am por la mañana una presentación de Bancaol el banco que nos une vive la navidad en lobo que ve esta es la época de edad siente la paz siente el amor mira hacia el cielo toma una estrella y entrega su luz a las 9 am a las 9 am a las 9 am a las 9 am